¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy desde la poderosa, diversa, enigmática, vibrante y demasiado tranquila para mi gusto, ciudad de Toronto, en este que considero el mejor país del mundo. Seguimos aquí en la ciudad en estatus de emergencia, con solamente los negocios indispensables funcionando, entonces ha cambiado mucho la dinámica de esta ciudad, pero seguimos positivos y seguimos trabajando fuerte para salir adelante en este gran país. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes día 27 de marzo a 11.02 de la mañana para conectarme con ustedes y que me platiquen de sus proyectos, que me compartan qué es lo que están haciendo por allá, que me pregunten sus inquietudes, ojalá que en base a mi experiencia pueda ayudarlos de alguna manera. Ayer tuvimos un, una, una sesión en vivo muy, muy, este, nutrida, muy intensa, muy rica, estuvimos ahí buen debate, buena discusión y nada, nada me da más gusto, voy a ponerles aquí algo de información. Vamos a ver... Ok, vamos a poner... Es importante que ustedes recuerden que yo no soy un consultor migratorio, no tengo licencia, no me ostento como tal, algún día lo seré, espero que tal vez el próximo año, no sé, pero es bien importante que ustedes sepan que por el momento no lo soy. Vamos a ver... Muy bien. Les agradezco mucho cuando me escriben que me pongan de dónde me escriben, eso me emociona mucho. Ok, vamos a empezar con Mariano Velasco. Dice, hola querido Ernesto, hace un año estoy hoy en Winnipeg, acabo de terminar el Certificate, tengo 34 años y buen nivel de inglés documentado con Ajax. ¿Me recomendarías aplicar a la PR por provincia o Express Engine? Pues depende Mariano, depende de, por ejemplo, cuántos puntos, si ya hiciste un estimado, ya ves que hay una herramienta en Express Entry donde tú pones tu información y te dice un estimado de puntos. ¿Podrías empezar por eso? Para saber, en base a tus condiciones de ahora, qué puntaje alcanzarías. Eso lo comparas con el último sorteo de Express Entry y ves qué tan fuerte estás. Si estás muy alejado del puntaje, a ver si ustedes me ayudan, no recuerdo cuál fue el puntaje de la última ronda. ¿Fueron 463 o 462 o estoy diciendo una barbaridad y fueron 471? Traigo como que mezclado los últimos dos sorteos, pero ahorita estoy en una computadora, en una tablet que tiene un teclado espantoso y no puedo manipular. Entonces, si ustedes me ayudan, sería algo bueno de que consultaran en cuánto fue el cut off o el puntaje, el menor puntaje con que las personas recibieron una ITA, que es una Invitation to Apply, que es cuando después de participar en el Express Entry, el gobierno te dice, puedes aplicar a la presidencia permanente y este, y bueno, todo bien, ¿no? Entonces, depende, Mariano, depende de eso. Una nominación provincial te garantiza, la nominación provincial de obtenerla, puedes seguir los caminos, puedes ir por Express Entry o puedes ir directamente a la presidencia del gobierno federal. Ellos te dicen, no es opción tuya. Te llega tu certificado de nominación, si resultas elegido, y entonces ellos te van a dar instrucciones precisas sobre ahora que sigue, que ya tengo un certificado de nominación, ahora que sigue. En mi caso, mi certificado de nominación me indicó que tenía que solicitar la presidencia permanente directamente al gobierno federal, cosa que hice, pero corriendo, ¿no? En ese momento me puse a trabajar, creo que me llevó dos días llenar todos los formatos, así, de tiempo completo. Y entonces podrías hacer eso, ver qué tan fuerte estás en Express Entry y qué tan fuerte estás en cuanto a la nominación provincial. Típicamente la nominación provincial demanda o pide una oferta de trabajo. Entonces, si tú tienes la opción de conseguir una oferta de trabajo y ese empleador cumple con los requisitos que en el mismo programa de nominación provincial dice, y si tienes muy buenas posibilidades, pues estarías una nominación provincial, para que no se convierta en residencia permanente, tienen que ver, pasar dos cosas principalmente. Una, que tengas un pasado criminal grave, o que podrías hasta tener un pasado criminal no grave y todavía conseguir la presidencia permanente. Tiene mucho que ver con la naturaleza del delito, el hace cuánto que se cometió, si serviste, si cumpliste con tu sentencia o no. Hay varias cosas. Pero supongamos que tuvieras un pasado criminal grave o que tuvieras una condición médica grave. Solamente, si tuvieras alguna de esas dos circunstancias, no llegarías a la residencia permanente. La nominación provincial es muy sólida. Yo le llamo un pasaporte simplemente a la residencia. Para mí, obtener la nominación provincial fue la del proceso que he seguido durante cuatro años, más de cuatro años, ha sido el logro. Lo más difícil, lo que más satisfacción me ha dado. Y miren que me costó trabajo hacer mis dos años de college. Muchísimo, muchísimo trabajo. Y resistir todos los embates. Porque si bien, si es grandioso vivir en Canadá, los problemas siguen. Es decir, tú sigues yendo. Hay algunos problemas que se acaban, los relacionados a tu país. Pero en cuestión familiar, en cuestión personal y todo, las cosas siguen pasando. Entonces, terminar mi colegio fue un reto. Pero cuando recibí la nominación provincial, verdaderamente me sentí realizado porque estaba seguro que de alguna manera estaba consiguiendo la residencia permanente. Fue una nominación provincial que me supo residencia permanente. Y bueno, ahora estoy a 10 meses de conseguirla. Entonces, Mariano Velasco hace ese ejercicio. Hace ese ejercicio y de saber. Primero, lo que tienes que hacer es leer a profundidad el programa de nominación provincial. Y ya que tengas claro qué tan fuerte eres, hacer tu estimado en el Specie Entry y ver y comparar las dos opciones. Andrés Benítez, un excelente día. Gracias, Andrés. ¿De dónde escribes, Andrés? Nidia Franco. Buenos días, Ernesto. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Nidia. Nidia es muy participativa. Siempre muy cordial. Y me da mucho gusto que estés aquí nuevamente, Nidia. Edwin Notado Rivera. Saludos, Ernesto. Nuevamente desde Lima, Perú. Gracias, Edwin. Nuevamente, gracias por estar aquí, Edwin, desde Perú. Diego Gorostieta Hernández. Hola, Ernesto. Buenos días. Soy de Toluca, Estado de México. Hola, Diego. Andrés Benítez. Soy peruano y te saludo desde Chile. Muy bien. Gracias, Andrés, por compartir. Luis Mx. Hola, buen día. Ayer el audio no estuvo bien y no escuché si la referencia que tiene el College Georgian, al igual de su opinión de la ciudad de Berry. Buen día y espero que ustedes y sus familias estén bien. Sí, ayer tuve un problema al final con el audio. Se congeló la imagen. Ayer fue un... O sea, estuvo muy bien la discusión, pero al final del video, cae por del minuto cuarenta y tantos, se empezó a complicar la cosa, ¿no? Les ruego, me disculpen. Juan Edwin Cerrudo Reinaga. No sé, retiro el mensaje. Luis Mx. Saludos desde la imponente, imponente Ciudad de México. Yo me crié en el Estado de México, Luis. O sea, nací en Guadalajara, luego me llevaron a Monterrey, y luego, ahí desde chiquito, en la Ciudad de México, hasta que terminé mis estudios, me fui a Cancún. En Cancún, estudié 20 años, y luego a Toronto. Y luego también estuvimos viviendo en Puebla por una temporada. Arthur Fall, soy de Hannover. Perdón, mi ignorancia, Arthur Fall. Hannover, ¿en dónde es? Hannover, ¿Suiza? O estoy verdaderamente mal. Arthur Fall, me gustaría mucho que me aclararas, por favor, ¿dónde es Hannover? Y disculpa mi ignorancia, ¿no? Rodrigo Torres, hola de Nueva Cuenta. Salud desde la Ciudad de México. Hola, Rodrigo, qué gusto, qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Yudenis Guzmán, hola, Ernesto, ¿cómo está? ¿Cómo le está viviendo con este virus? Saludos desde Colombia, Bogotá. Ponemosnosnos por nosotros, sin duda alguna, Yudenis. ¿Cómo está yendo? Pues, mal como a todos, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Perdí mi trabajo, mi hija perdió su trabajo, en la casa solamente conserva su trabajo mi esposa. Pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos todos en casa, yo soy el único que sale a comprar los víveres y lo hago cada dos o tres días. Mi esposa sale a trabajar y regresa. Mis hijos, de manera sumamente responsable y con una actitud verdaderamente madura, me siento muy orgulloso de ellos. Han estado respetando a... Llevan, es la segunda semana que tienen sin salir, pero ni a la baqueta, ¿no? Vivimos en un edificio. Al balcón es su única salida. Y bien, muy responsables como gente responsable que son. Y aquí estamos, Yudenis. Nos está yendo mal a todos. A todos nos está yendo mal, pero tenemos que seguir, 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 porque si no, nos va peor, ¿no? Es decir, si dejamos que además nuestros proyectos se detengan y nuestros planes sigan avanzando, entonces sí, nos va terrible. Aquí hay una parte que podemos controlar y otra que no podemos controlar. No podemos controlar lo que está pasando en el mundo con esta situación. Pero sí podemos controlar cómo lo tomamos y qué hacemos con nuestro día. Tenemos muchísimas horas. Todo el tiempo nos estamos quejando que no tenemos tiempo, ¿no? Ahora tenemos tiempo. Ahora sí tenemos tiempo. ¿Qué vamos a hacer con él? Gracias. Mariano Velasco, 467. 467, ¿esto es core o es el último, la última ronda de invitaciones de Express Entry? Luis MX, ¿una sugerencia y aporte para un futuro video podría ser cómo redactar una carta de motivos tocando puntos como redacción? ¿Qué tipo de información relevante? ¿E incluir la estructura? Sí, es una muy buena sugerencia, Luis MX, y la tomo. Beatriz González, saludos, señor Ernesto, desde Campeche, México. Ánimo. Usted es un guerrero que encontrará un empleo. Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. Te aprecio muchísimo tu comentario. Muchísimo. Ahora ya voy a... Estoy esperando que me llegue. Ayer solicité un código que me hacía falta para Service Canada, que es el que necesito para poder pedir mi employment insurance. Va a ser la primera vez en mi vida que recibo dinero sin trabajar. Siempre hay una primera vez, ¿no? Pero bueno, es el employment insurance que pobre durante 15 semanas. Y este... Y espero que en ese inter... Pasen cosas, ¿no? Gracias, Beatriz González. Cristian Jara. Hola, buenos días, Don Ernesto, saludos desde Ecuador. Hoy tocó salir a comprar medicinas, pero mientras hago fila... Mientras hago fila, pues diría yo que bien invertido tu tiempo. Cristian Jara también muy cordial. Cristian Jara muy participativo, con siempre aportaciones muy interesantes en este esfuerzo que lleva ya algunos años. Evelyn Frutos. Qué gusto nuevamente, Evelyn. Buenos días, Don Ernesto. ¿Qué debería presentar en la carta de motivos como respaldo del negocio de mi esposo? En mi país puede ser declaración de impuestos a la renta o una carta de nuestro contador. Gracias. Mira, Evelyn, el documento más fuerte en una carta de motivos... Perdón, para... En la carta de motivos, en el incentivo financiero, porque la carta de motivos no solamente contiene la parte financiera. En la carta de motivos presentas tu caso. Tiene varios capítulos. Tengo una maestra en el diploma, en el curso que estoy haciendo para consultor migratorio, ella lleva muchos años como consultora, la clase es de lo mismo, y dice que ella no haría una carta de motivos de menos de tres hojas. Por principio, ¿no? Yo no soy tan rígido, en mi opinión, pero la carta de motivos tiene que armar un caso. Y una de las partes de la... Una de las secciones de la carta de motivos es con respecto a la financiera, es con respecto al estatus financiero. Y no hay documento más fuerte que pruebe en tu estación financiera que en los estados de cuenta bancarios. Son la prueba. Entonces, enfócate en primer lugar en poder demostrar que en el banco tienes el dinero. La carta de tu contador no considero que sea de utilidad. ¿Qué más me pones aquí? Sí, lo del negocio de tu esposo sí, pero tienen que poner estados de cuenta del negocio. El acta constitutiva, yo me acuerdo que en su oportunidad, cuando yo pedí mi permiso, incluí la carta constitutiva del negocio que tenía en ese entonces, incluí los estados de cuenta del negocio, incluí los estados de cuenta personales, incluí... O sea, sí me enfoqué fuerte en la parte de demostrar recursos porque es un aspecto importante. Luis Ementis, otra duda. ¿Cuánto es manual del estudiante maduro? Abarca temas como estrategias de estudio, diferencias en cuanto a la estructura de trabajos, exámenes, gracias y saludos desde la Ciudad de México. Estrategias de estudio, sí. Sí, sí, sí. Abarco cómo lo hice yo. ¿Qué estrategias seguí yo para salir adelante? Diferencias en cuanto a la estructura de trabajos. No sé bien a qué te refieres con eso. A ver si me puedes aclarar para poder contestar. ¿Exámenes? Sí, menciono algo. Por supuesto que no pongo ejemplos de exámenes, pero pongo ejemplos... Hablo mucho de lo demandante que es el nivel académico en un college. Y sobre todo, la parte en la que hago un enorme énfasis en el manual es de poder transmitir lo que yo hice y que me resultó. Esa parte... Esa parte... Una parte también en el manual que considero de enorme utilidad es la sección en donde tú puedes saber separado por provincia, en cada provincia, cuáles colegios son de ley y ofrecen programas elegibles para permiso de postgradación, porque ni todos los colegios son de ley, ni todos los colegios que sí son de ley ofrecen programas que son elegibles para el permiso de postgradación. Déjenme ver si puedo compartirles un enlace... Un enlace del manual del que estoy hablando para que ustedes revisen la información y si les resulta utilidad, lo descarguen. Denme un segundito. Control-C Y lo ponemos aquí. Lo que les estoy poniendo es el enlace del manual del cual me están Luis MX amablemente haciendo la pregunta. Diego Borosteta Hernández. Ernesto, tengo 44 años, máster en química, quiero estudiar carpintería o plomería en grada, pero he escuchado que la gente de migración tenía la visa si estudias algo diferente de lo que eres. Diego Borosteta, pues lo que has escuchado no tiene fundamento. No es así. Afortunadamente para ti no es así. Entiendo que me lo manifiestes porque no solamente tú lo has escuchado, es un rumor, es una información inexacta que no corresponde a la verdad. No tiene absolutamente nada que ver ni lo que estudiaste, ni lo que has hecho para poder empezar una nueva vida en Canadá. La gente toma diplomas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estudiaron y sus visas son aprobadas. Si tú te metes a la página del gobierno, www.canadac.ca, ahí dice, el gobierno de Canadá es muy parco, es muy claro. Ellos te dicen, estos son los requisitos. Si no viene ahí, es que no es requisito. Si no viene ahí, es que no es requisito. Ahora, el oficial migratorio tiene también un enorme poder discursional y puede aplicar su criterio, sí, pero también tiene manuales de operación y también tiene capacitación constante y ese criterio no es simplemente a libre albedrío, ¿no? Es decir, ese criterio está formado y se ha ido formando por unos años a base de legalidad. Entonces, no, yo no me preocuparía, Diego Hugo Roscieta, si quiere ser carpintero, si quiere ser plomero, si quiere ser electricista, si quiere ser bombero, es válido, es válido, ese no va a ser un motivo de negativa. Un motivo negativa sería que no pudieras demostrar los fondos, un motivo negativa es que no presentaras la carta de aceptación, un motivo negativa es que tuvieras antecedentes criminales, este, otro motivo negativa es que tu carta de motivos fuera escueta y no pudieras transmitir o fundamentar porque quieres estudiar en Canadá, pero no porque seas máster en química, eres máster, es decir, eso juega a tu favor, eres una persona que alcanza objetivos, que se supera, este, ¿por qué? No, no sé, para mí, aprenderme la tabla periódica de elementos fue suficiente tortura, no puedo ni siquiera suponer el grado de complejidad de un máster en química, entonces, ¿cómo te puedo decir? Alguien que es el máster en química tiene enormes ventajas en cualquier ámbito, es decir, de todas maneras, es academia, me explico, ya seas carpintero, seas plomero, es academia y se entiende que vas a ser exitoso, entonces, Diego, nada, nada, no te preocupes y eso es un rumor y no está fundamentado y no es cierto. Gabo Díaz, te quiero mucho, amigo, yo también, Gabo, pero de dónde me escribes no gustaría mucho saber, dice Leonardo Alonso Indarta, o en esos estudios de Ecuador, el próximo año iré a estudiar a British Columbia, pero estoy indeciso si estudiar un post, estudiar un post, baccalaureate, esa palabra siempre me cuesta trabajo, baccalaureate, baccalaureate, o un máster degree, duran dos años y ambos tienen de ley, ¿qué me supieres? Mira, Cristian, Leonardo, yo te diría que estudies algo que te cueste lo menos posible, que dure dos años, que sea un colegio público y que no represente una enorme complejidad, porque si representa una enorme complejidad, eso quiere decir que te va a demandar mucho tiempo, tiempo en el que no puedes trabajar, tiempo que se lo quitas a otros proyectos a los que necesitas invertirle tiempo, cuando cambias de país no es nada más la escuela y la casa, hay una enorme cantidad de cosas que atender, la licencia, la tarjeta de salud, registrarte con Service Ontario o registrarte con la provincia, registrarte con Service Canada, hay una enorme cantidad de cosas que tienes que atender, entonces no te metas a algo que te va a tremendamente a demandar todo tu tiempo, entonces, a menos que tengas alguna aspiración académica, sí, importante, que quieras a jueces un máster o algo así, estudia un diploma, estudia un diploma, un diploma de algo que te aparezca divertido y que no te represente, insisto, una complejidad, este, ok, correcto, ok, van rápidamente llenándose, llenándose el chat, vamos a tratar de contestar lo más posible, recuerden que este, este, este envío está programado para una hora, de 11 a 12 y a ver si me ayudan con sus likes, somos 56 en línea y tenemos 15 likes, si es que, si es que ustedes lo desean, denle click a la manita y entonces ya tenemos más likes, Albert Arias, buen día Ernesto, puedo hacer una equivalencia en Canadá, mi experience en logística, que tengo por el trabajo que realicé por mucho tiempo en mi país, si, son equivalencias y Albert Arias utilizó el término correcto, lo que se hace es una equivalencia con el WESC, que es el World Education Service, entonces ahí vas a, te van a pedir documentos, te van a pedir tu estudiador académico, tu título, etcétera, y te van a decir, te van a expedir un documento que diga lo que tú estudiaste en tu país, aquí en Canadá, equivale a esto, eso es una equivalencia, no es una revalidación de estudios, no te da la autorización para poder ejercer, eso tiene que ver con el colegio, con el cuerpo colegiado de la profesión de la que se, de la que se trate, pero bien utilizado el término Albert Arias, es una equivalencia, Miria Franco me dice, pregunta, será muchísimo pedir un tutorial para aplicar a un college, sea a grandes razones lo necesario, dinero a prox, work permit y fechas, pero el detalle es no tanto para no fallar en la aplicación, es buena idea Miria Franco y por supuesto que no es mucho pedir, lo voy a hacer con todo gusto, tengo una lista de sugerencias de videos, entonces, si los tomo en cuenta, vamos a apuntarlo en la lista, listo, y también voy a apuntar el de nuestro buen amigo que nos sugiere un video para una explanation letter, listo, ok, muy bien, gracias Miria Franco y por supuesto, Viridiana Rosales, buenos días, te escribo de México, soy contadora pública titulada con enseñanza de experiencia en bancos, ahorrando para mi college en Canadá y estudiando inglés, ¿me recomiendas también hacer una maestría? no, no te lo recomiendo, no te recomiendo que hagas una maestría, una maestría es increíblemente cara, te va a costar más del doble de lo que te cuesta un diploma y vas a llegar al mismo punto, es decir, a menos de que tengas un interés particular en ser máster en Canadá, yo te diría para efectos migratorios, desde el punto de vista migratorio, estudiate algo facilito de dos años y que te cueste lo menos posible, aquí las maestrías son impresionantemente caras, también es justo decir que tu sueldo estimado con una maestría va a ser distinto, pero también hay que tomar en cuenta que no vas a tener experiencia canadiense, entonces, aún con tu maestría podrías estar haciendo trabajos de una menor responsabilidad y de una menor remuneración, yo te diría mejor este, tal vez entendí mal la pregunta, hacer la maestría en México o pensar en hacer la maestría aquí en Canadá, a ver si me, ah ya, mi culpa, no leí la segunda parte del mensaje, en México o ahorrar ese dinero para mi college, bueno, ya está la respuesta, por supuesto que ahorrar el dinero para el college, no tiene caso, no tiene caso, tu maestría en México no te va a asegurar tu estatuto, tu éxito migratorio aquí, entonces, no, yo no invertiría ese dinero en una maestría en México ni de mi lado, Marcelo Lucasiewicz, ojalá y esté pronunciando bien tu apellido, Marcelo Lucasiewicz, hola Ernesto, buen día, quiero agradecerte estos en vivo que estás haciendo, gracias, yo te agradezco Marcelo por estar aquí, Alex Yadir Martínez, hola don Ernesto, saludos desde Colombia, qué oportunidades tenemos para aplicar a la residencia por TLC, Alex, desde Colombia, ok, Colombia tiene un tratado de libre comercio con Canadá, lo mismo que Perú, lo mismo que México, lo mismo que Corea y algunos otros países, cuando existe el tratado hay algunas profesiones en las cuales están contempladas no todas y en base, si uno aplica, si uno tiene una oferta de trabajo por una profesión de esas, entonces la diferencia es que tomaste el permiso de trabajo pero no vas a necesitar un LN ya, lo cual es una enorme ventaja y puedes venir aquí a Canadá a trabajar con ese permiso de trabajo y después si quieres pedir la residencia permanente pero ya no va a ser por TLC, va a ser porque trabajaste un año en una profesión planificada al amparo de un permiso válido independientemente de cómo se haya generado ese permiso, entonces es indirecto, o sea, sí puedes hacerlo pero no es directamente, es, te da elementos para después poder aplicar. Oscar Federico Ortega, hola maestro Ernesto, hola Oscar, ¿cómo estás? Germán González, si tengo un OINP que es Ontario Immigration Nominee Program y voy a aplicar la residencia directamente al gobierno federal, mi work permit, mi permiso de trabajo expide en octubre 2020, o sea, este año y los seis meses para meter los papeles para PR se vence en febrero de 2021, ¿qué debe hacer con el WP? ¿vas a aplicar? ¿no has aplicado todavía? ok, eso es un caso muy común, de hecho, lo estábamos viendo el otro día en clase, este, cuando ya, cuando ya aplicas, pues te preguntamos si ya aplicaste o vas a aplicar, cuando una persona ya aplicó la residencia permanente y se le desea su permiso de trabajo, se llama Bridge Work Permit o un permiso Bridge Open, no, Bridge Work Permit, que es un permiso de trabajo puente, que es un permiso que te cubre entre que, ya habiendo pedido la residencia, ya habiendo pedido la residencia, ese es una, es una, es un requisito, tienes que haber pedido ya la residencia y entonces ese permiso de trabajo puente te va a cubrir entre que se acaba tu permiso de trabajo y llega a la residencia, se llama Bridge Work Permit, te aconsejo que te documentes en www.canada.ca, le pongas ahí en el buscador Bridge Work Permit y ahí van a salir los requisitos, pero no tienes problema, siempre y cuando ya hayas aplicado la residencia permanente, Albert Arias, con tu experiencia ¿qué documentos se deben llevar a traducidos a Canadá para no tener que regresar por ellos? Ninguno, Albert, ninguno, tienes que traducir solamente los documentos que alguien te pide para un trámite específico, de repente veo gente que gastan una fortuna en traductores y tienen todo el expediente de la familia traducido, no tiene caso, espérate a que te piden un documento específico y entonces lo traduces, por ejemplo, si vas a estar en Toronto tienes que utilizar un traductor que pertenezca a la asociación de traductores de Ontario y si no, un paralígalo o un commissioner of Oates que es como un notario tienen que notarizar ahí, entonces vas, no puedes hacerlo con cualquier traductor, yo te aconsejo que esperes Albert a que se te pida un documento y entonces lo traduces caso por caso, pero no empiecen a traducir documentos, no es algo que yo aconsejo. Raúl Manon 75, hola, gracias a saludos desde Bogotá, gran labor, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, al contrario, gracias por permitirme hacerlo. Tu recurso más valioso, si lo es, me lo aprendí y si lo digo a mi pareja con la que emigraré con seguridad este año. Gracias Raúl, muy agradable tu mensaje. Muy bien, muy positivo, muy alentador, muy bien, platícanos a dónde vas a emigrar, a qué provincia, cuáles son tus planes, me gustaría saber. Gracias, gracias y si es un recurso y si es el más valioso de todos. Beatriz González, señor Ernesto, yo me estaba preparando para mi DELF, yo hablo francés avanzado y también inglés y soy traductora y profesora. El 26 de marzo iba a presentar mi examen DELF B2 en la AF, es la alianza francesa, ¿no? Beatriz, no te preocupes, todo esto se va, todo esto va a pasar, va a pasar, no nos vamos a quedar en esta, la vamos a librar. Entonces, todo va a ir regresando a su cauce, no, 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 este, no te preocupes, tus conocimientos no van a desaparecer, ni ese ímpetu, ni ese ímpetu, ni esa voluntad, ni ese perfil aguerrido que puedo identificar en función de tu mensaje. Beatriz González. Marcelo Lucasiewicz, nuevamente yo, Marcelo, de Argentina, quisiera consultarle sobre colegios para estudiar inglés tres o seis meses, si sabe cosas aproximadas, gran abrazo, Ernesto. Este, no, no, no sabía decirte, Marcelo. Solo te recuerda que, si vas a estudiar menos de seis meses, no necesitas permiso de estudio, pero tampoco puedes trabajar. Aunque el curso sea de idiomas de más de seis meses, aún necesitaba, aún tratando un permiso de trabajo de estudio, lo puedes obtener, pero no puedes trabajar ni tú, ni tu pareja. Arthur Hannover, claro, Alemania, discúlpenme, me perdí mal, mal y de malas, dije Suiza. Perdón, pero bueno, de ahí me sorprende algo, gracias. Cristian Jara, donde Ernesto, cuando uno aplica la renovación provincial, una vez que ingresas el trámite, ya es seguro que te den y solo debes esperar los de ocho meses o sigue un proceso donde te pueden decir no aplicas. Sí, creo, ya contesté sobre esa cara, la única razón por la cual te lo podría negar es que tuvieras antecedentes similares graves o una situación médica grave, pero para mí es prácticamente una seguridad, a mi juicio, una vez obtenida la, porque realmente en lo que se va, tú tienes la renovación provincial y cumpliste ya con la vital, con el 80% de los requisitos, que es la parte más difícil, probar que tienes una conexión con la provincia, tener una oferta de trabajo, que la empresa que te dio la oferta de trabajo cumpla con los requisitos, que mantengas esa relación laboral, si es que ya la tienes cuando pediste una renovación provincial, la mayor parte ya está de hecho. Entonces, la federación dice, esta provincia ya dijo que sí, nada más me voy a asegurar de que esta persona no es inadmisible, que es básicamente la parte que le toca a la federación, todo lo demás ya lo hizo la, toda la investigación ya la hizo y exigir los requisitos y que se cumplan, ya lo hizo la provincia. Realmente, el gobierno federal se va a enfocar a eso, factores de inadmisibilidad que pueden ser por criminalidad o médicos. Y ya. Rodrigo Torres me dice, mi duda es sobre el programa de comunidades rurales y tu video sobre estudios es cuál es el beneficio que hay de cara al programa de haber estudiado en esas comunidades, ya que veo que el programa se enfoca al empleo. Mira, Rodrigo, yo te concedo lo que me dices realmente el enorme beneficio del programa de comunidades rurales y el norte está en la no necesidad de obtener un LMA en la oferta de trabajo, de que la oferta de trabajo no necesite un LMA para ser válida. Los estudios te van a dar la residencia permanente, o sea, los estudios te van a dar el permiso de trabajo en las provincias rurales o en las provincias del Atlántico o en cualquier otro lado porque son la forma predilecta a mi juicio del gobierno para otorgar la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía en este país. Te puedo decir que el beneficio principal está en la oferta de trabajo, no tanto en los estudios. Ahora, si tú vas a una comunidad a estudiar, este programa está hecho porque no hay suficientes personas para cubrir las vacantes de esas provincias, de esas ciudades y se requieren la gente. Es decir, si tú vas a un lugar donde se requiere la gente, pues todo va a ser más fácil. Vas a conseguir trabajo, vas a comprar. Para eso está hecho el programa, para llevar gente. Entonces, la competencia es menor y hay esas diferencias sutiles, pero así en blanco y negro te puedo decir que la gran si tuviera que escoger el beneficio más importante del programa de comunidades rurales es la cuestión de la oferta de empleo. Beatriz González, ahora mi idea se un. No sé qué pasó ahí. Luis MX, no hay problema, hablamos mucho de la información, así como su opinión. Ya no me mencionó su opinión de la ciudad de Berry, Ontario, a 30 metros de Toronto y Georgian College. Ah, sí, disculpa, tenía dos partes de tu pregunta. No puedo decirte nada de Berry, lo siento muchísimo porque no tengo información, ¿no? Y de Georgian College tampoco, lo siento, Luis MX. Diederik Enrique Aguilar Machado, saludos de Nicaragua. Gracias, gracias, Diederik. Media Franco, también me gustaría proponer, si se puede, contenido sobre computación por el NAFTA. Mientras que uno esté en la lista, ¿será menos complicado el proceso? Bueno, sí, mucho menos, mucho menos, Media, porque entonces si tú estás en la lista de profesiones, entonces ese permiso no requiere un LMA. Entonces, por supuesto que es mucho menos complicado y mucho menos caro, porque para la empresa el LMA cuesta mil dólares y además que le tiene que pagar al gobierno y además le tiene que pagar al consultor que lo hace entre tres y cinco mil dólares. Es un proceso complejo y además el aplicante tiene que pagar creo que doscientos ochenta dólares por aplicar para su permiso de trabajo. Entonces, claro que sí va a ser mucho menos complicado. Stalin Sánchez, saludos desde Guayaquil, subí una expression of interest con Saskatchewan, ¿sabes qué tiempo se demora en dar alguna respuesta? No, no sé, Stalin, no lo sé, discúlpame que no pueda ayudarte, pero no tengo ese dato. Arthur Foll dice, acá en Hanover el trabajo agotado. Sí, no, no sé, en Toronto, en Canadá estamos igual, ahorita no hay, salvo las empresas de salud y las fábricas que producen equipo médico y de alimentos, todo eso son los que están contratando ahorita. Ahorita no hay contrataciones para nada. Está delicada la situación. Oscar Federico Ortega, Ernestín, una corrección con respecto a Employment Insurance. Canadá no obsequia Employment Insurance. En cada cheque de pago se hacen contribuciones a Employment Insurance. Employment Insurance y se debe cubrir un mínimo de horas para calificar. Completamente de acuerdo, Oscar Federico, es una forma, es una forma de verlo y me hace sentir mejor sin duda alguna. Gracias por tu precisión y coincido, coincido plenamente contigo. Beatriz González, ahora ya ni idea si un día podemos emigrar a Canadá los que no hemos llegado. Ahora lo importante es ser responsables y fuertes, resistir y sobrevivir. Recibo un abrazo, le admiramos. Gracias Beatriz González, yo sí tengo idea de que vas a poder llegar a Canadá, me queda, no solamente tengo idea, sino que me queda más que claro, esto es temporal, es totalmente temporal, va a pasar, va a pasar y luego todos los planes por eso no hay que dejar de trabajar en el proyecto, aunque todo esté temporalmente suspendido, hay que seguir, hay que seguir estudiando inglés, hay que seguir estudiando francés, hay que seguir juntando los documentos, hay que seguir estudiando, hay que seguir metiéndole al proyecto, hay que seguir ahorrando en la medida de lo posible, si es que ya no estás haciendo trabajar o tienes menos trabajo, ahorita tienes las horas para poder meter al proyecto, ahorita es cuando yo creo, yo creo que podrían seguir ese enfoque, y todo va a salir bien, Jaime Carrillo, real, realegueño, hola Ernesto, mi nombre es Jaime Carrillo, soy salvadoreño, vivo en Argentina hace 16 años, son driver truck de mercancías peligrosas con 10 años de experiencia, compro a ver, escuché mucho de Saskatchewa, bueno Jaime, hay un déficit de truck drivers en Canadá, serio, y muy preocupante, muy preocupante, he escrito, he hecho videos relacionados, entonces yo creo, Saskatchewa tiene un programa especial para truck drivers, para reclutar truck drivers y enfilarlos hacia la residencia permanente, te recomiendo que visites el portal oficial de Saskatchewa, y sí, pero no solo de Saskatchewa, lo que pasa es que tienes que pasar por procesos para poder conseguir una oferta de trabajo, tienes que tomar el MELT, que es el curso, tienes que cubrir ciertas cosas, pero creo que los operadores de tractocamión tienen una enorme, enorme posibilidad de eventualmente insertarse en Canadá haciendo lo que mejor saben hacer, que es precisamente hacer truck drivers, Eduardo Andrés, Carlos Morales, hola, ¿podría comentarnos más acerca de cuando le dijeron que no necesitaba hacer co-op? No es que me lo hayan dicho Eduardo Andrés, es que en mi programa había la opción de tomarlo o no, entonces yo tenía ciertas reservas sobre si tomarlo o no, entonces hice una cita con mi coordinador, el coordinador de mi carrera, y le pregunté, le externé que tenía esa disyuntiva, y él me dijo, de forma muy respetuosa, me dijo, mira, en base a tus condiciones, tú lo que quieres es terminar lo más rápido posible e insertarte en el mercado laboral lo más antes posible, lo más pronto posible, referencia a mi edad, misológica, él me dijo también que el co-op es sumamente útil cuando, para aquellos jóvenes que no han tenido una exposición laboral importante, entonces, así se dio, decidí no tomarlo y no me arrepiento, no, estuvo bien no tomar el co-op, me había tardado un semestre más, ok, donde Ernesto buenos días me dice Marilú Atisha, gracias Marilú por seguir este esfuerzo, mi alerta sí funcionó ahora, siempre es muy motivador escucharlo a usted y a todos los de chat, para no perder de lista el objetivo que si no se cumple este año, que si no se cumple este año, ojalá, será el siguiente, pero se detiene temporalmente, ánimos y saludos desde México, lindo y querido, me encanta como siempre termina sus frases, Marilú Atisha, saludos desde México, lindo y querido, Oscar Federico Ortega, Oscar Federico Ortega, please, no confunda si la audiencia que puede llegar a pensar que el seguro de desempleo es gratuito, además se ha visto que aquellos no ciudadanos, no PR, tienen ayuda de emergencia, de Trudeau no debe ser, no, 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 por supuesto que la última de mis intenciones, Oscar Federico, es confundir, es lo último que tengo en mi mente, si es que alguna vez podría estar presente, y bueno, yo creo que también la audiencia es sumamente inteligente, inteligente, y no se queda con lo que yo le digo, siempre va, como siempre lo sugiero, a las fuentes primarias, a la página del gobierno, a documentarse, y a poner en prueba absolutamente todo lo que vivo, cosa que me hace sentir, que me hace sentir muy bien, y me llena de alegría, agradezco mucho de tu participación, Oscar Federico Ortega, Karina Mabel, y Yanayaco Ventura, don Renu, buen día, desde Perú, estaba en el trámite para estudiar inglés, en Prince Edward Island, pero todo está ahora en stand-by, que me aconseja, que esperes, que tengas paciencia, Karina Mabel, y que esperes, esperes que los tiempos se den, y eventualmente, todo va a mejorar, Tania Cárdenas, Vilca, ¿cree que este es un mal momento para hacer un trámite migratorio? No, es decir, tú puedes trabajar, todo el trabajo se hace antes de aplicar, estudiar el idioma, documentar el idioma, por ejemplo, ahorita es muy buen momento, para poder avanzar en el idioma inglés, y si no lo tienes documentado, pues prepararte, para poder documentarlo en cuanto se abran las fechas, no es que sea mal momento, obviamente no puedes viajar ahora, pero el trámite, se puede iniciar el trámite migratorio, por la enorme cantidad de trabajo que lleva antes, Yudenis Guzmán, gracias don Ernesto por contestarme, lo aprecio, y es hermoso país, solo le digo, llenemos de amor a nuestra familia, disfrutemos lo que nunca habíamos podido disfrutar, esto es una oportunidad de Dios, sin duda alguna, sin duda alguna, es también una oportunidad, Evelyn Frutos, muchas gracias a don Ernesto por su respuesta, gracias por su tiempo, y un gusto para mí verlo y escucharlo, saludos a don Ernesto desde Ecuador, igualmente Evelyn, el gusto es mío, Yudenis Guzmán, y me alegra que usted y su familia estén muy bien, no salir de casa, y ojalá todo acabe pronto para que vuelva a su trabajo, y su esposa siga trabajando, bendiciones, sin duda, sin duda Yudenis Guzmán, claro que sí, miren, a ver si, no entraron muchísimos, ok, a ver si me ayudan, si me ayudan con los likes, sería muy bueno, otra cosa que les quería pedir, es, si es que es posible que se los pida, no sé si todos los que están en el chat, son suscriptores del canal, lo ignoro, porque no, no hay cosas técnicas de YouTube, que no me quedan muy claras, pero lo que les quiero pedir, es que si estás en este chat, si habitualmente participas, en los en vivo, y te interesa ser suscriptor, pues nada más que te suscribas, así vamos ampliando la base de suscriptores, y hacemos que el esfuerzo llegue a más gente, vamos a ver, y disculpas que de repente entra el mensaje, y si se mueve todo el chat, ya, ya lo tengo aquí, ok, Edgar González me pregunta, hola de nuevo Néstor, primero, lo primero, ya di mi like, muchas gracias por estas transmisiones, pregunta, antes de llegar a Canadá, ya sabías inglés, tienes detalles sobre el nicho de software, si, yo ya sabía inglés, ya tenía, este documentado en inglés, desde antes de llegar a Canadá, el pathway, es la posibilidad, en un college, de cuando no tienes el inglés suficiente, es como una planadora, es como un curso introductorio, es como un propiedéutico, entonces, entras al pathway, a estudiar inglés, y otras materias, son solamente inglés, pero es parte del mismo programa, y entonces, depende de tu nivel, un semestre, o dos semestres adicionales, pero, se tiene que manejar, como un programa completo, y el permiso, la carta de aceptación, debe incluir el pathway, hasta el término del diploma, y el permiso, que te dan, este, debe de ser, por la fecha, desde que se inicia el pathway, hasta que termine el diploma, en ese caso, aunque estés estudiando inglés, al principio, vas a poder trabajar, y tu pareja también, siempre cuando el pathway, sea parte de un diploma, y no sean clases de inglés, per se, o por sí mismas, ok, Yuri, Yuri Chitavarich, hola Ernesto, ¿podrías comentarme, cuál es tu profesión, y los títulos que tienes en México, y qué fue lo que estudiaste en Canadá, porfa, saludos desde El Salvador, con todo gusto, mira, yo estudié en México, una administración, de empresas turísticas, licenciado de la administración, de empresas turísticas, después, me llamó mucha atención, la academia, y entré a dar clases, y daba clases, en la escuela de negocios, y entonces, tuve una beca, tuve la oportunidad, de acceder a una beca, para hacer una mezcla en finanzas, cosa que hice, me llevó dos años, una muy buena beca, pagaba nada más el 20% del costo, estaba becado al 80%, y aquí, en Canadá, estudié un programa que se llama, International Transportation and Customs, que es la actividad que yo hacía en México, a la cual me dedicaba, la mayor parte del tiempo, que era al comercio exterior, tener una comercializadora, importaba cosas, y exportaba, pero básicamente importaba, eso es lo que, lo que hacía, Yudichi Tabarich, gracias, soy RM, soy su fan, Ernesto, Sonia, desde Monterrey, Nuevo León, gracias, gracias, aprecio muchísimo lo que me dices, y, ojalá sigas por acá, participando, José Luis Enrique Hernández, saludos a mi amigo Ernesto, te mando un fuerte abrazo, saludos desde Ciudad de México, gracias José Luis, te mando un abrazo de vuelta, linda Vanessa, fiero, hola Ernesto, videos muy buenos, los que hacen, y muy puntuales, me han servido mucho, ojalá pueda pasar, todo esto rápido, y no tengo que posponer, mi viaje en septiembre, va a pasar, no sé si rápido, pero va a pasar, sin duda alguna, y vamos a volver, todos, a la normalidad, pero fortalecidos, además, Loco Chester, ¿qué tal Ernesto? Yo no voy a viajar a Canadá de momento, pero me siento en la necesidad de agradecerte, por tu esfuerzo, y el tiempo que te tomas para ayudar a todos, el mundo necesita más gente como tú, gracias, gracias, yo creo que, que es, es válido que dediquemos tiempo a esto, y agradezco muchísimo, que dediques tu tiempo, a compartir este esfuerzo, Juan Carlos García Álvarez, hola, me recomendaron Yukon, para aplicar a la provincia, ya que casi nadie viaja a esa provincia, entonces, me comentaron, que es más fácil, ¿tú qué opinas? Bueno, están las provincias, están los territorios del norte, yo creo que, sí, es, obviamente, cuando viajas a un lugar menos competido, donde la gente, a un lugar donde la gente, prefiere no ir, pues sí, los programas son más laxos, los requisitos son más suaves, el nivel de idioma, es más bajo, y típicamente los costos, son más bajos también, entonces, sí te puedo decir, que aplicar en un lugar como Yukon, tiene ventajas, pero también te encuentras retos, como lo es, por ejemplo, la facilidad para encontrar empleo, la estructura de transportación, típicamente en lugares pequeños, necesitas comprar un coche, cosa que al principio, es un gasto importante en Canadá, todo tiene ventajas y desventajas, depende de tu perfil, será, qué programa es más fácil para ti, o cuál, o en qué programa te conviene aplicar, Giancarlo, te queda pinto, buen día de saludos desde Perú, estoy en cuatro años, en el cuarto año de ingeniería de minas, tiene equivalencia en Canadá para hacer oídos, una maestría, no entiendo muy bien tu mensaje, a ver si me puedes aclarar, Juan Carlos García Álvarez, hola, me recomendaron Yukon, esa es la que ya leí, hola desde Argentina, Marcela Manelli, hola Marcela, desde la tierra de Gardel, Lucía Mandarina, hola, buen día de saludos hasta Canadá, me gustaría irme como estudiante, un asesor migratorio, me es muy costoso, ¿qué me recomiendas hacer? Bueno, si no deseas contratar a un asesor migratorio, puede ser el trámite por ti misma, no es legalmente obligatorio, contratar a un asesor migratorio, tú puedes ir a www.canadá.ca, ahí viene toda la información que necesitas, si tienes el tiempo y la disposición para poder hacer tu trámite, tú puedes hacer tu propio trámite, al que nada más hay que estudiarle fuerte y dedicarle el tiempo, Marcela Manelli, una consulta, ¿un consultor podría ayudarme o guiarme para conseguir trabajo? No, el consultor migratorio hace migración, y luego hay headhunters o agencias de colocación de empleo, que te conectan con un trabajo, pero el consultor migratorio nada más hace en lo que es experto, que es el expediente migratorio. Lina María Agudelo Agudelo, hola Ernestico, quiero saber tu opinión, yo soy abogada con especialización en derecho penal o criminal, quiero saber si la certificación del Walter, más bien del juez, me imagino que te refieres al juez, me sirve de algo, pues mi profesión es regulada, si te sirve, lograr la equivalencia es el primer paso, para ejercer tu profesión en Canadá, es un proceso largo, tienes que, después de lograr la equivalencia del juez, tienes que ir al colegio, al cuerpo colegiado, en este caso de abogados, y ver qué necesitas, para poder ejercer, revalidar materias, y ellos te dirán, imposible conocer todos los requisitos de todos los colegios, pero, yo creo, respondiendo específicamente a tu pregunta, yo creo que si te sirve, y creo que es un documento que no está de sobra, la equivalencia de, se llama, CAE, Credential Academic Assessment, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, si yo creo que te ayuda, Andrés Ponce, buen día Ernesto, soy de Bariloche, Patagonia, Argentina, quiero migrar a Saskatchewa, con el programa para camioneros, no sé por dónde empezar, bueno, yo te, 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 sugiero Andrés Ponce, que lo primero que, que debes hacer, es meterte a la página, de la denominación provincial de Saskatchewa, en el apartado de Trail Driver, ahí vienen todos los requisitos que debes de cumplir, y entonces, empezar a, 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 a partir los requisitos, uno por uno, uno por uno, sería mi recomendación, vale la pena, eh, iniciar ese camino, creo que es una gran oportunidad, eh, empieza por conocer los requisitos, y, empieza a prepararte, se identifica, qué requisitos cubres, y cuáles no, y de ahí, de ahí puedes partir, ¿no? Buen día Ernesto, soy ingeniero industrial de Perú, voy a estudiar inglés, en Canadá, por ocho meses, si consigo una oferta de trabajo, mientras estoy allá, ¿puedo aplicar a la residencia? no, puedes aplicar, a un permiso de trabajo, que es, que es diferente, entonces, tú puedes conseguir un permiso, una oferta de trabajo, estando aquí, perfectamente válido, esa oferta, debe tener un LMI positivo, si, consigues esa oferta, con ese LMI positivo, entonces, puedes pedir un permiso de trabajo, y entonces, eso eventualmente, te llevará a la residencia, pero no la oferta de trabajo, que lleva a la residencia, tienes que pasar por un proceso, con Pablo Valencia, saludo, soy de Colombia, y soy soldador, sin experiencia laboral certificada, adicional a eso, estoy terminando mi carrera, profesional como historiador, ¿qué tan posible, es llegar a Saskatchewan? es posible, como, como a cualquier otra provincia, todo es posible, dependiendo, del programa que elijas, y qué tan, qué tan, tu perfil, qué tanto, es atractivo, de acuerdo a los requisitos, debes de escoger, empezar por escoger una provincia, analizar los programas, de esa provincia, y ver si, qué tan fuerte eres, si no hay un programa, en lo cual, te consideres fuerte, cambias de provincia, y ves los programas provinciales, de ahí, y así, hay más de 60 programas, que puedes, que te podrían, llegar, pero, por supuesto, que tienes posibilidades, de llegar a Saskatchewan, o a cualquier otra provincia, Julio Crisa, hola Ernesto, si tengo posibilidad, de ir a trabajar, de driver truck, si es que tengo poca experiencia, qué empresa, podría irme, en Saskatchewan, todo depende, aquí no hay absolutos, esa poca experiencia, en qué tipo de, o sea, cómo adquiriste esa poca experiencia, de cuánto tiempo es, es poca porque es poco tiempo, o es poca porque manejabas otro tipo de camiones, que, en qué, en qué te basas, de que, pareciera que tienes poca experiencia, empresas, hay muchísimas, en Saskatchewan, pero, necesitarías, primero, prepararte, para poder aplicar, para la licencia, hay que tomar un curso, y luego, aplicar a las empresas, y cada empresa, tiene sus criterios, para contratar, en función, de la, de cuánta experiencia piden, a mayor, mientras más fuerte, sea esta crisis, de, de truck drivers, de operadores de tractocamión, pues, más relajados, serán los empleadores, para contratar, es natural, eso es algo de sentido común, si, te cuesta trabajo, tener operadores, pues, vas a relajar, tus requisitos, para poder tener, más posibilidades, de obtener a alguien, aquí, hay que, hay que tomar en cuenta, que no es que te vayan a hacer un favor, es que la industria, se está quedando, sin operadores de tractocamión, es una realidad, ahí están los estudios, puedes poner, truck drivers shortage, en el buscador, truck drivers shortage, en Canadá, y te van a salir cualquier cantidad de artículos académicos, que, que hablan sobre, el problema, que se está vislumbrando, donde ya ahorita, hay, a, a, a los empleadores, a las empresas transportizas, les cuesta trabajo encontrar operadores, y esto, en, en cuatro años más, va a ser la locura, entonces, ahí va, va, va a variar mucho, los requisitos, en cuanto a, qué experiencia te pidan, no, ya estamos a punto de irnos, este, dos favores, grandes, uno, es si me pueden ir con sus likes, aunque llevamos, muy buena cantidad, llevamos 59 likes, y somos 74 en línea, si, si estás por ahí, y no tienes ningún inconveniente, darle un like, pues, ojalá y pueda ser así, y sobre todo, si estás participando, en el chat, y no te has suscrito al canal, a mí me ayudaría mucho, que te suscribieras, me gustaría mucho tenerte, a que, que fueras parte de, de, de los seguidores, de este, de este esfuerzo, de este canal, y ojalá y lo pudieras hacer, ok, Roberto Muñoz me dice, en el segundo día, Roberto Muñoz, de Ecuador, te saluda, ¿cómo te explicaba, mi hijo está acabando, online, este semestre, el próximo comienza, posiblemente en mayo, pero peor, queremos aplazarlo, para septiembre, bueno, siempre es, este, prudente, calcular los tiempos, en base, a las circunstancias actuales, ¿no? Leider Alberto, por Ernesto, un saludo desde Colombia, yo y mi esposa, viajaremos como estudiantes, internacionales, a Sudbury, para después aplicar, a una organización provincial, suena, como un buen plan, Leider Alberto, pero el asesor de estudios, me dice que después, no podré encontrar trabajo, en lo que estudie, en estas provincias, me gustaría conocer tu opinión, bueno, más bien, me gustaría conocer, en qué se basa, el asesor de estudios, donde dice, de manera tajante, que en todo Sudbury, o en tales provincias, no vas a poder conseguir trabajo, es decir, si alguien, si alguien se acerca, a hacer de esa aseveración, no es que la vaya a desacreditar, pero sí pediría un fundamento, es decir, qué estudio, consulto, como para poder aseverar, que no vas a conseguir trabajo, después de estudiar en Sudbury, cómo lo fundamenta, en base a qué, entonces, eso es lo que te puedo decir, esa es mi opinión, yo, pues pediría más información, no más fundamento, si me presentan un estudio, donde efectivamente, yo habré que analizar, si estudias, algún diploma en particular, cuando no vas a obtener trabajo, o nada, lo que estudies en Sudbury, te va a servir para encontrar trabajo, absolutamente nada, lo que estudies en Sudbury, no importa lo que estudies, no vas a conseguir trabajo, o, si me explico, a ver, a ver tiempo de comentar, leí de Alberto, Carlos Saria Barra, hola, soy argentina, con ciudadanía, europea, contadora, licenciada en la administración de empresas, y tengo una especialización en costos, ok, muy bien, no sé si, si, bueno, más abajo, cuál es tu pregunta, ¿no? Roberto Muñoz me dice, ¿crees que haya problema a futuro, para buscar la residencia permanente? No, me perdí un poquito, Roberto Muñoz, en que, es por lo que me decías antes, de que tu hijo estaba estudiando, Juan Dromer, hola Ernesto, un abrazo, aquí en Colombia, soy el gestor de alimentos y bebidas, algo así como restaurant manager, titulado y con experiencia, ¿qué tal es la oferta laboral ahí? Bueno, siempre, todo lo que es alimentos y bebidas, dependiendo de la ciudad, es la oferta, lugares como Toronto, la oferta es increíble, ¿no? Es increíblemente demandante, no veo que, o no creo, que la gente batalle, para colocarse, sobre todo en restaurantes, ¿no? Y sobre todo en entry level positions, que son las que más les duelen, a los restauranteros, muy bien, miren, queda mucho el tintero, mañana vamos a hacer, los invito, a que mañana, siento mucho, no tener la oportunidad, de revisar, el resto de sus preguntas, que veo aquí, que son muchísimas, siento mucho, el tiempo, el tiempo apremia, es siempre, un recurso, insisto, sumamente valioso, que debemos de manejar, de la mejor manera, gracias por sus likes, somos 73 en línea, 76 en línea, y tenemos casi 70 likes, ¿cómo ves si, si le ponemos dos más, y llegamos a 70? 69, antes de irnos, me regalan un like más, para que tengamos 70, sería muy bueno, a ver, si alguien por ahí, tiene esa, este, cortesía, 68, uy, ya, bajaron de veces, mejor ya, no digo nada, porque todos van a bajar, en vez de surgir, ahí están, 72, muchísimas gracias, si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo, me ayudaría muchísimo, que te suscribieras, y, nos vemos, el día de mañana, nos saludamos, el día de mañana, en el, en el, en la transmisión en vivo, en punto, de las 11 de la mañana, mientras eso sucede, te recuerdo que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso, por lo que contamos, no lo pierdas, hasta la próxima. aboites, no lo pierdas, no lo pierdas, no lo pierdas, la primera, y luego, el cundo, la siguiente. Gracias.